Carlos, ¿qué te dice el personal cuando te ven por la tele? Bueno, no sé tampoco, pues qué impacta la tele, qué tal... ¿Y a ti te cambia un poquito la vida? Es un poco delicado esto. No, no el sentido de cambiar. Yo lo que decía el otro día, me lo preparo un poquito y vengo a hablar. Además que dialogar contigo, pues es magnífico. ¡Hala! Pero imagínate mi situación. Mi situación es mucho mejor que la vida. Yo dialogo contigo. No, pero bueno, si dos personas saben de un tema y pueden hablarlo, pues... Bueno, pero tú sabes más de cualquier tema, puñetero. Bueno, no, no. Pero Carlos nos ha hablado de Egipto, nos ha hablado de cuestiones relacionadas con el pasado histórico, pero también, lo decíamos el primer día, estás interesado por el presente. Claro, es que si no me interesase sería incompleto. Entonces, vamos a hablar de lo que sucede en Yugoslavia. En Yugoslavia sí que para mí es la tragedia, y para casi todo el mundo, más grave que ha ocurrido desde la Segunda Guerra Mundial. Es más, el éxodo de Albano Kosovárez es el más grave, como se dice el alto comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, desde la Segunda Guerra Mundial. O sea que... Hablando de los Balcanes, tú sabes perfectamente que nos hacemos todos un lío extraordinario. Sabemos, todo el mundo, perfectamente, que es una zona muy compleja, donde históricamente se han producido muchos conflictos. Sí, históricamente, conflictos, no solo conflictos, sino que es una zona de una complejidad étnica extrema. Extrema, pues, como decíamos, simplemente en Kosovo, ¿no? Pues ya estamos viendo que hay etnias, que si, Serbia, etnia albanesa, así en todos los Balcanes, o sea que... Tenemos un par de mapas. Sí. Nos has pedido, primero, uno para situar históricamente el origen de todo este barullo. Sí. ¿Cuál de los dos es? Ese de ahí, ¿no? Este de aquí, efectivamente. A ver, Carlos. Bueno, pues, vamos a empezar. Este es un mapa del siglo XV, XIV, siglo XIV y XV, en el que, bueno, vemos el mapa de la zona de los Balcanes y la zona del Cáucaso. Y en esta época, una nueva potencia que venía desde el Turquemistán, ya sabremos que nos estamos refiriendo a los turcos otomanos, dejan asediada a Constantinopla, del antiguo imperio bizantino, tras la conquista de Adrianópolis. Y dan un paso hacia los Balcanes. A ver, Carlos, que me corres mucho. Es decir, ¿vienen? ¿De dónde vienen? Vienen, los turcos vienen del Turquemistán, en el Asia Central, la república soviética. Entonces, tras llegar al corazón del Islam y tras pasar el Cáucaso, dejan rodeada a la ciudad de Constantinopla. ¿Quién vivía en Constantinopla? Los bizantinos. Los bizantinos. Estaban los restos, se puede decir, tras la división de Diopreciano del Imperio Romano. Y, bueno, pues quedó allí y había tenido en el primer milenio una evolución muy desarrollada, pero, bueno, en esta época estaba en una decadencia extrema. Entonces, los turcos, tras la conquista de Adrianópolis, les dejan sitiados. Sí. Iban a conquistar los Balcanes. Y, bueno, pues, ¿qué pasa? Aquí ya entra en escena Kosovo. En Pristina, nos estamos situando en Serbia. Sí. En 1389 se produce una batalla. En esa batalla, los turcos, tras ganar a los serbios, comienzan la conquista de toda Serbia, en Pristina. Y, tras esa conquista de Serbia, hacen una expulsión también, una limpieza étnica, similar a la que estamos viviendo ahora. Pero contra los serbios, por así decirlo. Sí, sí, contra los serbios. Contra los que vivían en esa zona. Que esa zona, como veremos, seguiremos viendo, era corazón histórico de Serbia. Y esto, ¿todo esto es en el siglo XIV, dices? Este es en el siglo XIV, efectivamente, en 1389, para esos sectos. Y, bueno, los turcos siguen avanzando y llegan hasta Viena en el siglo XVII, o sea que avanza mucho. Pero luego, cuando empieza la... Oye, ¿eso es el Imperio Otomano o no? Imperio Otomano, por supuesto. Imperio Otomano. No, el que va desde aquí avanzando en esta... Bueno, desde aquí llegaba también hasta, perdón, hasta Argelia. Sí. Llegaba a Egipto, también le tenía conquistado. Muy bien. Y, entonces, va la evolución, siglo XVII, siglo XVIII, siglo XIX, y Serbia obtiene la independencia en el siglo XIX. Bien, pues, entonces, esa zona tan conflictiva, a principios del siglo XX, tiene una guerra con Bulgaria, que pierde Bulgaria, y se independiza Albania, en 1913, para ser exactos. Y luego, pues, ya estamos en el siglo XX, y en 1914, la que llamaban la Gran Guerra, entonces, antes de haber vivido la Segunda Guerra Mundial, se produce en Serbia. Como la mayoría sabemos, tras el asesinato del heredero austro-húngaro, Francisco Fernando, de Austria, que había ido de visita a Sarajevo, que entonces estaba, Serbia estaba bajo dominio del Imperio Austro-Húngaro, es asesinado por un radical. Que, bueno, ese radical ya le había hecho un atentado en un coche, pero, bueno, luego sobrevive y en el coche de caballos le mata. Ya, pero yo te pregunto una cosa, Carlos. Esa complejidad extraordinaria en una zona geográficamente bastante breve, pero esto, esta mezcla, se ha producido en muchas zonas, en otras zonas geográficas. Sí, lo que pasa es que el caso de Serbia es diferente, porque en otras zonas pueden influir solo etnias, pero es que aquí también influyen religiones. Religiones, y además que es una zona muy estratégica, ¿no? Es el paso entre Asia y Europa, y además tiene ya frontera con Grecia. Es una zona bastante estratégica y muy compleja, índicamente. ¿Te puedo cortar? Sí. ¿Los serbios de Kosovo son una minoría, no? Los serbios de Kosovo son una minoría, entre el 10%, más o menos. ¿10%? Sí, más o menos. Oye, todo eso está muy bien, todo esto es historia y son conocimientos que tú tienes. Sí. Tú también, de la lectura de los periódicos, de tus conocimientos, también tienes criterios de lo que hay que hacer en este caso. Por supuesto, sí, sí, sí. Por ejemplo, ¿te puedo preguntar invasión terrestre? Invasión terrestre, según los analistas, es la única salida posible, porque hemos visto que los bombardeos aéreos no dan un resultado muy completo. Parece que hay fisuras. Hay fisuras, sí, pero no es total. Porque, por ejemplo, cuando se hizo la guerra en Bosnia, en el 95, cuando la OTAN lo invade, tenía un ejército por tierra que eran guerrilleros de la zona, pero más preparados que el LK, el Ejército de Liberación Kosovar. Todo eso era diferente, lo que pasa es que aquí, si no hay un apoyo terrestre, el ejército de Milosevic, aunque se dañen muy gravemente lo que son sus instalaciones militares, sigue estando en pristina. Lo que pasa es que no se quiere crear un nuevo Vietnam en Kosovo. Sería muy arriesgado, ¿no? Y no se quieren volver a recibir feretros con militares muertos. No lo queremos. Pero bueno, siendo realistas... ¿Y qué te parece a ti esto? A mí me parece... ¿Tendrían que tener los gobiernos europeos más, por así decirlo, valentía y asumir una cuota de muertes en un conflicto bélico o no? ¿O está bien que haya esta prevención? Se ha dado una serie de progresos que, lo decía Ivanov en un periódico... ¿Quién es Ivanov? Ivanov, Igor Ivanov, es el ministro de Asuntos Exteriores de Rusia. Rusia es una nación que juega, aunque se la haya querido apartar, juega un papel muy importante, ¿no? Es la segunda potencia nuclear y además aliada tradicional de los serbios. Dice que, a lo mejor, si esto se convierte en un protectorado de la OTAN, sería, pues, totalmente no muy loable. Vale. Entonces, que a lo mejor Milosevic aceptaría una fuerza de paz, pero que no la compusiese la OTAN, exclusivamente, que es lo que se quería. Y bueno, y últimamente, tras la cumple de este fin de semana en Washington, el fin de semana pasado, a mí me parece, bueno, un paso hacia atrás, yo creo, en lo que es la unión de todas las naciones. ¿Por qué? Porque ahora la OTAN es el gendarme mundial, parece ser, y que una organización defensiva, que sea Estados Unidos, los países prepotentes armamentísticamente, domine en el mundo, a mí me parece, una total falta de cohesión, de cohesión, falta de razonamiento, una falta de discernimiento y, a mí, una falta de vergüenza. Así de claro, porque las Naciones Unidas se crearon, precisamente, como una unión general, y participan todos los países. Por lo tanto, vamos a ver, yo veo como una contradicción, y no quiere decir que exista, sino que me ha parecido vislombrarla. Tú estás a favor de una intervención terrestre militar. No, yo no estoy a favor de una intervención terrestre. Yo digo que es la única posibilidad que hay, siendo realista. Pero yo no estoy a favor ni de esta guerra, ni de... Yo por mí la cortaría ahora mismo. ¿Y entonces Milosevic haría lo que quisiese? No, no haría lo que quisiese exactamente, porque se podría llegar, aparte de la vía diplomática, aunque se agotase, se podría crear una fuerza multinacional que no fuese a hacer la guerra, no fuese a hacer bombardeos, sino que simplemente fuese a supervisar Kosovo y a, bueno, a hacer que consistan en paz, ¿no? Ya no digo darle una autonomía a Kosovo como nación independiente, que no sería... ¿Soldados de la ONU, como en determinados conflictos africanos, por ejemplo? Sí, 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 como en determinados conflictos africanos, por ejemplo. ¿O también cuando han estado en Bosnia? Sí, han ido cascos azules y desde el 95 no hay otra. ¿Pero tú no crees que se reiría Milosevic de esto? Pregunto, ¿eh? Bueno, es que ya, pero ahí entra el honor, pero hay veces que hay que distinguir... Porque esas fuerzas de intercesión no pueden disparar, solo defenderse, pero a veces son testimonios de masacres sin poder hacer nada. Sin, impotentes. Porque tienen mandato de no intervención. Claro, porque es que lo que pasa es que si intervienen, pues se arma, ¿no? El problema sería mucho mayor. Yo no sé. En ese sentido, lo que es la intervención militar terrestre, ya hemos dicho que es la única posibilidad para que Milosevic, pues no acabe diciendo, riéndose uno de la OTAN. Lo que pasa que, claro, Aznar decía en una entrevista que la OTAN se juega a su futuro en esta guerra. Y, bueno, yo no estoy del todo de acuerdo porque la OTAN seguiría subsistiendo y no es que hubiese vencido Milosevic. Milosevic tendría que reconstruir Serbia se estiman en 10.000 millones de dólares, sino simplemente, pues, para parar una guerra. A veces hay que, ya no, el honor humano, yo creo que vale más la pervivencia de otros en vez de ti mismo, de ese ego, egocentrismo que tiene la OTAN de decir, yo no puedo renunciar porque si no mi imagen va a empañarse. Hemos amenazado en tantas ocasiones que si no actuamos se pensarán que somos débiles. Bueno, pero esas amenazas han sido unas amenazas con una organización pésima. Es más, llevaban una semana, no se ha previsto, o sea, vamos a ver, estamos en Kosovo. ¿Cuántas personas había en Kosovo? 1.400.000. Han emigrado 600.000. Y eso es una diáspora prácticamente. Ya las 600.000 aseguro casi que no van a volver a Kosovo. Aparte de porque sus casas están quemadas. Ni Serbia ni OTAN. Ni Kosovo, ni OTAN. Ahora lo que importa... ¿No es un poco utópico eso? ¿No es un poco utópico, Carlos? No, no, yo no lo veo utópico, yo lo veo realista, realista, racionalista. No solo realista en el sentido de, tenemos que hacer una intervención militar para que los aliados salgamos bien parados. Pero en ese sentido, es lo que decía. Ya no solo en Serbia, es que estamos atacando por aire y ahí en Serbia viven 12 millones de personas. O sea, que también ahora se les va a dejar sin combustibles, les deja sin... ¿Qué te parece el embargo? A mí el embargo no va a dar frutos porque Rusia sigue enviando petróleo y a Rusia, como muy bien decía su ministro Ivanov, bombardear un barco o apresar un barco es un acto de guerra. Y eso podría conllevar una guerra fría nueva y eso no lo queremos nadie. Entonces, pues, se ha planeado muy mal la invasión de la OTAN, muy mal preparada, planeada. Es más, todavía quedan kosovares en Kosovo y en Pristina, que a lo mejor los bombardeos de la OTAN les están matando a ellos en vez de a los soldados serbios, que es lo que quería la OTAN. O sea que yo en ese sentido ya... Oye, dominas los mapas que a gusto. ¿En tu habitación qué tienes? ¿Todo de mapas? No, no, no tengo ningún mapa, no. Nada que me gusta la geografía y la cartografía. Y bueno, pues, yo por eso veo una inviabilidad y una falta de incoherencia a la hora de haber analizado bien la situación. Y sobre todo, ¿qué pasará? Es decir, supongamos que conseguimos que Milosevic ceda, que se retiren las fuerzas... Lo que usted decía es que parece ser que la OTAN está buscando un protectorado de la OTAN, que eso haría aumentar el presupuesto de defensa de muchos países como España, que tendríamos que mantener una serie de ejércitos armamentísticos para supervisar que los serbios no pasen, para solventar la situación. Juan Carlos, hay caras de estupefacción entre el público, como siempre que vienes tú. Bueno, es una explicación un poco quizás... ¿Cómo que un poco? No, que me gustaría haberle hecho más histórico, pero... Me ha gustado una cosa. Como sabemos, Carlos tiene un enorme cociente intelectual, etcétera, etcétera, mucha cultura. Pero en un par de ocasiones, hablando de todo esto, has dicho algo que me ha gustado y dices, no sé. Cosa que también nos confundía un poco. Claro, es que es un asunto que no se ha podido estudiar, lo digo. No sé y nadie lo sabe lo que va a pasar. O sea que yo admito que no lo sé ni que lo sabemos. No lo sabe siquiera el señor Solana, ni lo sabe Boris Yeltsin, ni lo sabe Slobodan Milosevic, porque ahí actúa, no solo actúa la decisión de decir Slobodan Milosevic, quiero, voy a dar, vale, cedo, capítulo, y ahora, bueno, arreglaros a vosotros en Kosovo. Yo ya intentaré, que va a ser muy difícil, volver a recuperar Serbia. Además que la OTAN ha invadido un Estado capital y, como os decía, se han saltado bastantes normas, bastantes manuales del derecho internacional. Y bastantes normas de la Carta de las Naciones Unidas del 49. Y, bueno, pues a mí lo que te decía... Pero parece mentira que no se puede enviar un par de señores que digan... Es que, fíjate, el nombre de la humanidad que era usted detenido. Es un criminal de la humanidad. A él y a varios, pero parece mentira que no se puede llegar hasta ahí. Sí, sí, servicios secretos, CIA, FBI, no sé cuántos... Y no se ha podido todavía capturar a una persona, a Slobodan Milosevic, que no va a ser inmencible. De todas formas, ¿sabes qué pasa? Que en este momento, cuando ya el odio es de las características del que es en esta situación, ahora ya no depende de una persona. Da igual que no estuviese Milosevic, sino que el mal rollo ahora ya continuaría a pesar de los pesados. Claro, en Kosovo lo que hemos dicho, se han dejado miles de poblados y... Carlos, encantado de saludarte una semana más y de haber estado contigo. Bueno. Llama a Yelsin, a Milosevic y a Solana y cuéntales todo esto. No, yo prefiero informar, no me quiero introducir en... ¿Quieres ser político cuando seas mañana? No, no, yo simplemente que me interesa la actualidad y yo doy un punto de vista crítico, bajo mi opinión, de lo que ocurre. Y yo no doy ni la razón ni al señor Solana ni al señor Milosevic, yo no doy la razón a ninguno, es más, lo que están haciendo es totalmente impresentable, lo que se está haciendo en esta zona. Y bueno, pues ahora lo que te decía, a mí ya lo que me ha rematado y lo que ya me ha puesto peor es lo de que la OTAN sea ahora el gendarme del mundo. A mí eso ya me ha... vamos, no lo puedo decir exactamente porque me parece un acto totalmente anti-humanitario. Carlos, ¿se refiere al hecho de que la OTAN existe como una organización defensiva? Sí, 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 no defensiva, agresiva... Pero en este caso no ha habido una agresión a ningún país de la Unión Europea y por lo tanto... No, pero es un Estado capital, es un Estado capital y además que la OTAN son 19 países, está en la zona del Atlántico Norte y bueno, cada vez coge más poder, ya no tiene que depender de las Naciones Unidas y las Naciones Unidas, entonces ahora queda relegada a un segundo plano. Entonces a ver qué podemos hacer. Carlos, gracias. Bueno, de nada. Hasta siempre. Gracias. 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 Gracias.